Yo, Israel Virgili Vila, activista de la Unión Patriótica de Cuba, exijo que no haya más desempleo, que se respeten los derechos humanos, que la educación no sea adoctrinada como lo han hecho hasta ahora, que no haya más desalojo, que la alimentación sea con calidad y barata, que haya pluripartidismo, que no haya más represión contra activistas pacíficos, que no den golpiza a mujeres, que liberen a los presos políticos y de conciencia, que la salud sea con calidad, que no haya más represión, que no manipulen más a la población, que respeten a la oposición en Cuba, que desaparezca el órgano represivo que maltrata y golpea a opositores pacíficos, que no digan si está vivo o muerto el culpable de todos nuestros males, que exista una sola moneda.